Sí, está pasando en la política local, específicamente en el Partido Revolucionario Moderno. Usted pensará que el conflicto entre Farideh Raful y Guillermo Moreno viene porque ella todavía no acepta la forma en la cual fue expulsada de la posibilidad o de más bien de la realidad concreta de ser la candidata a senadora, o sea, su reelección como tal. No, señores, el asunto no va por ahí, porque aunque tenga esa herida abierta, lo que está ocurriendo actualmente entre Farideh Raful y Guillermo Moreno es propio de una confusión. ¿Y de qué hablamos? De lo siguiente. Prepárese. Guillermo Moreno comienza su campaña política con el eslogan, un senador en serio. Farideh Raful y su equipo, incluso en el seno familiar, se han tomado este claim como algo directamente vinculado hacia ella. O sea, tú estás diciendo que mi muchacha, y con esto me estoy refiriendo a Tony Raful, para citar un caso, ella no fue una senadora en serio. Mi hija está relajando, pero al mismo tiempo los amigos de Farideh que le han dicho, pero mira lo que está diciendo él, él es un senador en serio, o sea, que tú eras un relajo, Farideh. Farideh Raful se toma ese tema para ella, y ahí se ahonda el disgusto. Un disgusto que ella tenía obligatoriamente que sanar, tenía que procesar, pero ¿cómo hacerlo? Si este elemento viene a decir que yo estoy jugando, viene a decir que yo no estoy en serio, que el que va en serio es él, pero incluso por propia dignidad de cara a mis amigos y a mi familia, yo tengo que actuar, yo tengo que darme a respetar. Y este, por cierto, es un ejemplo de un axioma que siempre he planteado en esta plataforma. El poder no lo es todo. Hay elementos que trascienden el poder, que están por encima, y que ejercen una mayor influencia en el ser humano. ¿Y cuáles son esos elementos? La familia es uno. De hecho, nada tiene más peso en el ser humano que la familia. Y el otro es los lazos primarios. Entiéndase, esos amigos de confianza, esas amistades de gente que se conoce en la infancia, o gente que se conoce en la adolescencia, en el colegio, tal vez en la universidad, pero casi siempre mejor aún en la infancia y en la adolescencia. Esos lazos primarios y los lazos de familia pesan más que el poder. Aquellos seres humanos en los que el poder como tal terminó pesando más que el lazo familiar y el lazo de las amistades primarias, son personas que con toda seguridad, sin temor a equívoco, terminan siendo psicópatas. No es normal que el poder pese más que la sangre y que los lazos primarios. Eso es mentira. El poder está en un tercer lugar después de lo familiar y después de los lazos primarios. Dicho esto, se explica entonces por qué Farid de Raful se siente a ese segundo muy mal con Guillermo Moreno porque lo que se plantea de que él es un senador en serio es un ataque directo a ella y de cara a su familia y a sus amigos, ella tiene que accionar y ya después la opinión pública. pero resulta y yo dije se trata de una confusión y aquí no voy a defender a Guillermo Moreno quien no es santo de mi devoción pues yo no suelo desarrollar empatía hacia esos seres morales y cuando digo seres morales me refiero a esos elementos que venden a priori la moral como su carta de presentación yo estoy convencido de que no existe un ámbito en el cual el ser humano se haya desarrollado más que la disquisición de lo moral la discusión o debate del bien y del mal ¿qué es el bien? ¿qué es el mal? bueno pues ese es el ámbito de lo moral la teología primigenia y la filosofía se confunden ¿por qué? porque ambas comenzaron hablando de la moral o sea no existe un tema sobre el cual el ser humano haya pensado más o haya escrito más profusamente que la moral o sea la moral para mí lo es todo ahora un ser que vende a priori como carta de presentación estrictamente lo moral es una persona en la cual yo descreo al vuelo es una persona a la cual yo a priori entonces le resto credibilidad y yo digo públicamente que para mí Guillermo Moreno es una persona a la que no se puede creer o sea un ser moralista así como mírame yo estoy en lo correcto y los demás están en en lo yo estoy en lo claro ellos en lo oscuro o sea eso es o ese es Guillermo Moreno yo no creo en gente así no creo en gente así me da asco ese tipo de personas y eso es Guillermo Moreno un ser moralista traído por los pelos y yo desconfío de ese tipo de gente habría que ver que esconden nunca me ha fallado esa lógica tú eres moralista vamos a ver caramba no me gusta hurgar en la vida privada de los demás pero vamos a ver que tú escondes no se sorprenda pero bueno entonces dicho esto Guillermo Moreno con su eslogan un senador en serio no se está refiriendo a Farid de Raful no Guillermo Moreno se está refiriendo a Omar Fernández señores o sea gente en el entorno de Farid y tú hija mía procesa que ese mensaje no es para ti ese mensaje va dirigido al muchacho que se ve jugando golf el muchacho que va a un barrio en Pinta Poppy el muchacho que de repente no aborda él por inercia temas importantes temas proteicos no estoy diciendo que Omar Fernández carezca de la capacidad de manejar esos temas no 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 lo que estoy planteando es que su nivel de comunicación de cara a las masas está exento de ese tipo de temas que es otra cosa entonces Guillermo Moreno y su equipo de comunicación política lo que está haciendo es tratar de hacer un peyorativo de ese perfil mira lo que está hablando ahí de míralo ahí en una jipeta con Domingo Moreno míralo ahí jugando golf míralo ahí ese estilo de vida de ocio que él vende o que se desprende de él y que lo lo define como una persona laxa un sibarita una persona sin preocupación que no toma las cosas con la seriedad del cargo que amerita un senador en contraposición con eso entonces él se dice yo soy un hombre serio un hombre que se toma las cosas en serio Faride el eslogan un senador en serio no va dirigido a ti hija mía es dirigido a Omar Fernández tú tu familia y tus amigos más cercanos están confundidos lo que el pretencioso moralista de Guillermo Moreno está vendiendo es que de cara a Omar Fernández él es un senador en serio eso es lo que le está vendiendo el mensaje es a Omar Fernández no a ti yo no sé si estoy tarde al hacer una aclaración que nadie me pidió que nadie me pagó pero yo estoy al tanto porque tengo amigos amigos míos que son más amigos todavía de Faride y me cuentan lo que está pasando en esa familia estoy al tanto pero cuando yo veo el eslogan yo digo no pero que eso no es para ella ese eslogan no es a ella ese eslogan es a Omar Fernández pero ocurre que la herida que tú tienes abierta hija mía con el tema en cuestión te lleva a ver al pretencioso moral de Guillermo Moreno como el malo de la película en todos los aspectos y eso te impide hija mía comprender procesar que ese claim de campaña política en el cual se promueve a Guillermo Moreno como senador va dedicado a Omar Fernández no a ti ¿te quedó claro? hija mía dime ¿te quedó claro? digo así como Guillermo Moreno es un pretencioso moralista hay que decir que Faride es el tipo de persona que por el simple hecho de que tú no piensas como ella eres un estúpido no importa que tú te hayas leído dos mil libros si tú no piensas como ella si tú no eres progresista si tú no defiendes esas causas de la justicia social tú eres un imbécil los dos mil y pico de libros que hay aquí no tú te lo puedes haber leído lo que están aquí en la biblioteca personal pero eso no yo no soy progresista yo soy yo soy conservador yo soy conservador en la línea de Chesterton de Edmund Berg si conservador satisfactoriamente conservador en la línea de la definición de la defensa de la libertad negativa que hace Isaias Berlín ese soy yo yo bueno miren yo lo voy a dejar ahí porque si sigo hablando sé que voy a caer en cosas que pueden interpretarse como personales y eso es algo que a mí no me interesa en síntesis hay una división en el PRM fruto de una confusión que viene por el claim de campaña de Guillermo Moreno un senador en serio que Faride piensa que es a ella pero no que es a Omar Fernández gracias por llegar a la parte final de este capítulo nos vemos en el próximo si te agradó suscríbete si suscríbete pero sobre todo comenta y comparte estos contenidos en tus redes sociales mi nombre es Rubi Morillo soy de aquí de La Vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a chica tu ticket porque fue la única que yo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no lo podía creer bueno pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don de Lote Don de Lote Don